Para garantizar la seguridad ciudadana en la red vial, la Policía Nacional realiza con frecuencia los operativos de control de tránsito en Inbabura. En esta ocasión, el objetivo fue verificar la responsabilidad de los conductores en las vías que conectan Ibarra o Tavalo, a través del uso de los dispositivos de la cámara fotoradar que permite detectar a los conductores de los vehículos que no respetan los límites de velocidad establecidos por la ley de tránsito. Por su parte, la ciudadanía respalda los controles que realiza la Policía Nacional. Con estas acciones, la Policía Nacional trabaja con la convicción de precautelar el bienestar de la ciudadanía garantizando el orden público y la paz social.